Hola qué tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Un presunto atracador quemado por miembros de la población civil. Los residentes de la ciudad de Port de Pikes detuvieron y luego quemaron a un presunto ladrón. El individuo en cuestión disfrutaba robando negocios. Miembros de la brigada de vigilancia se han comprometido a tenderle una trampa. La información fue confirmada por el presentador estrella del programa Tico Tseabectete en su cuenta de Twitter. Desde el lanzamiento de las primeras operaciones Wacale en Canape Beriturgeau, el movimiento ha continuado extendiéndose por todo el país. En municipios, secciones comunales y localidades, los vecinos se organizan en una brigada de vigilancia para suplir la falta de personal de la Policía Nacional de Haití . Decenas de bandidos han sido víctimas de la justicia de la mafia. El jueves 11 de mayo de 2023, en la ciudad de Port de Pikes, un ladrón fue interceptado por miembros de la población. Según información compartida en la cuenta de Twitter del conductor estrella del programa Tico Tseabectete, Teriel Telus, el presunto bandolero se divertía, asaltando negocios de la zona. Por otro lado, en medios digitales se dio a conocer que una fémina de 32 años que estaba desaparecida desde hace 9 meses, finalmente apareció sana y salva el pasado 11 de mayo a su casa con familiares. Se trata de Fanny Esther Bautista, residente en la comunidad de Tarana, en Villa Riva, perteneciente a la provincia Duarte. La nota informativa apunta a que el pasado 12 de junio de 2022, Bautista salió de su casa con destino a la casa de una amiga que estaba de cumpleaños, en el municipio de Mao. Cuando Fanny Esther iba a retornar a su casa, esta expresó que no recordaba nada y que se sentía desorientada, terminando así en la vivienda de una señora en Santiago Rodríguez. Aparentemente, hasta estas últimas horas es que la joven comenzó a recuperar la noción y recordó a sus parientes, permitiéndole esto regresar a su hogar, donde explicó lo que en realidad había sucedido a causa de una supuesta brujería de la cual fue víctima. Se recuerda que el pasado 11 de este mes Fanny había restablecido contacto con sus parientes, y al darles la razón de su ausencia, los familiares declararon que Fanny había sido víctima a unas personas que la obligaron a vender su cuerpo sin dejarle más opción. Ahora la propia víctima ha salido diciendo que, a mí me echaron una vaina, una brujería, y yo la tengo todavía, yo me pongo mala aquí, vocijero, al tanto de que indicó que constantemente presenta síntomas como calentamiento en los pies, y la sensación de que se le revuelve el estómago. La joven dijo que, inclusive, había pedido la ayuda a un brujo haitiano para que la ayudara a liberar todo lo malo en su alma y cuerpo. Aunado a esto, explicó que en algunas ocasiones ha tenido que vomitar una especie de flema negra, lo cual supuestamente da peso a su testimonio.